El autor perfecciona su verbo en cada relato, adentrándonos en un mundo fantástico, donde la brevedad está marcada por una cristalina narrativa y un lenguaje preciso. La ficción se mezcla con la realidad, lo absurdo con el espejismo y lo conciso se muestra en los títulos, como una parte más de las historias. El propio lector es quien profundiza en cada uno de ellos, haciendo suyo el mensaje que con gran sutileza Isidro deja abierto. Se puede decir que es una obra donde la magia y la imaginación se respiran en cada poro de sus páginas. Gracias por ver el video.